Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos en este subprograma Zona Saludable, zona 391.5 de la radio, este hermoso día al punto de las 3 de la tarde. Gracias, gracias por estar con nosotros. Soy su amiga Tania Romero y tenemos un tema bien interesante porque vamos a hablar de verrugas y no conozco una sola persona que levante la mano y diga a mí me gustan mis verrugas. Nadie. Las verrugas son horrorosas, son un espanto. Nos quitamos las verrugas y nos quitamos vejez, cosas feas. Las verrugas son pequeños bultos granulares que salen en la piel, aparecen principalmente en las manos y les llamamos mezquinos cuando somos jóvenes. Cuando los chiquillos ahí andan metiendo la mano en el montón de estiércol en la tierra, agarrando animales, matando lagartijas, bueno, eso es lo normal que hagan los chiquillos, ¿verdad? Y entonces se llenan de estas verrugas porque nos bajan las defensas y obviamente por ahí entran estos virus y hacen estas cuevitas llenas de queratina y así es como suele aparecerse en nuestra piel. Hay algunas verrugas que pronto se agarran un vasito y pueden estar sangrando, que estas son las que nos pueden dar luego pendiente y cuando se exponen al sol se hacen prietitas. Esa es la característica de las verrugas. Las verrugas normalmente le llaman verrugas vulgares porque son comunes, es fácil que aparezcan y como les digo, es por una baja de defensas de nuestro organismo, porque nosotros estamos en continuo toque, por así, contagio con el virus del papiloma humano. Ese es el virus que contagia las verrugas. Hay más de 100 tipos de virus de papiloma humano que nos pueden traer reacciones a nuestra piel o a nuestro ser y unos de ellos son los que causan estas verrugas comunes. Salen en las manos y en los pies. En los pies llegan a ser los que le llaman ojos de pescado cuando salen en las plantas de los pies y le llaman ojos de pescado porque se van aplanando por el peso de la persona y en el punto se hace un puntito negro, pero en realidad es sangre molida y este es sumamente doloroso. Estas verrugas duelen mucho, pero porque las estamos aplastando y duele esta callosidad. Entonces es muy fácil que se extrae esta ojo de pescado, esta verruga y ya descansa la persona. Es fácil quitarlas cuando van saliendo y hay que hacerlo cuando no están grandes porque van creciendo, las personas se las dejan crecer, crecer y cuando se las quitan, cuando ya están grandes, pues les duele la quemadura a la hora de arrancarlas de la piel y cuando están chiquitas es facilísimo erradicarlas antes de que crezcan. Todas las verrugas crecen. Hagan de cuenta que se van nutriendo de nuestra propio ser, de nuestra propia sangre y van a crecer. Normalmente son inofensivas. Algunas llegan a desaparecer solas o se trozan solas cuando están unidas por un pequeño hilito de piel. Muchas veces pues con algo, con un collar, con una camisa apretada, se pueden trozar, una gotita de sangre sale y se van. Pero cuando se nos van apareciendo muchas en el cuello, son sinónimo de vejez. A nadie nos gustan, se ven feas y van muy de la mano a la obesidad. Casi todas las personas gorditas y con edad van a tener verrugas. No nada más en el cuello, escote, porque es muy fácil que traigamos alguna cadena o collar y que estas pues hagamos que se vaya corriendo el virus de un lado para otro. No rascamos mucho el cuello. Los caballeros usan camisas con los cuellos duros y muy seguidamente con corbata y por lo tanto este movimiento del cuello hace que la verruga que sale en la parte del frente pues lleve el virus a la parte de atrás y se llena como cadenita a los caballeros estas verrugas. Luego se rasuran, se llevan el virus a la parte donde está la zona barbada de la cara y le salen verrugas en la cara, en la frente, en las orejas, atrás de las orejas. Nos llenamos de verrugas. En la espalda es muy común. En las orejas es muy común tener verrugas. Entonces, es común, no normalmente son inofensivas, hay que cuidarlas de todos modos. Y cuando tienen estos puntitos negros es que son puntitos de sangre coagulada que puede ser doloroso. Hay que tener cuidado cuando cambian de aspecto o de color, cuando se quitan y vuelven a, persisten en aparecer otra vez porque normalmente cuando eliminamos la verruga ya no debe de volver a aparecer. Si persigue y se vuelve a aparecer y aparecer hay que tener cuidado y a buscar a un médico. Cuando la verruga ya está muy fellita, hay veces que la mandamos a analizar para que no estén mal. Y hay verrugas que sí son más malas, las genitales. Estas verrugas genitales normalmente, pues obviamente vienen del virus del papiloma humano, salen en la zona genital y pueden ser transmitidas por las relaciones sexuales. Entonces, son un poquito más complicadas. Ahí sí tienen que ir con su ginecólogo, con su urólogo, la persona, para que sean analizadas y ver si no es alguna otra enfermedad de contagio sexual, que tengan su medicamento especial. Porque si la verruga está en el cuello, pues se puede quitar con muchas técnicas, entre ellas el rayo láser, fulguración. Con el rayo láser nosotros en Conmetomédica hemos hecho tratamientos fabulosos. En un momentito quitamos un montón de verrugas. A veces dura más la persona en tener la anestesia. Es una cremita que se le pone por encima a la verruga y hay veces que tardan más con la anestesia para que la persona no le duela nada que lo que tarda la chica, la terapeuta, en quitar esta verruguita que no nos gusta. Siempre la manifestación es que nuestro sistema inmunológico se deprime. Normalmente con nuestro sistema inmunológico bien, pues aguantamos la presencia de los virus del papiloma humano. Pero cuando esto sucede, pues hay que estar al pendiente. Hay personas que le salen con más frecuencia cuando su sistema inmunológico está debilitado, como personas que están transplantadas o personas con VIH. Sobre todo las personas que están transplantadas que les dan medicamentos especiales para bajar los altos riesgos con el sistema inmunológico. Son de mucha transmisión. Es muy fácil que nos transmitan las verrugas, las personas con las que convivimos. Como es un virus, pues es fácil que nos prestemos la lima de uñas, pues ya con eso nos llevamos por ahí. No hay que prestarnos nada. En las mismas albercas puede haber mucho contagio, en los baños públicos. No prestarnos la ropa con personas que tengan virus también es importante porque esto puede propagar el virus del papiloma humano. Cuando nosotros nos cortemos las uñas, pues hacerlo un poco más en privado para que no se haga este contagio. Las personas que tienen en la barba, a lo mejor utilizar una barba eléctrica en lugar de un rastrillo y con ello también van a tener más cuidado que otras personas con las verrugas. Sobre todo porque no nos gustan. A nadie nos van a gustar. Se pueden tratar. Normalmente no son peligrosas, ni aún las genitales son peligrosas, pero indican la presencia de un problema genital. Entonces, por eso, cuando están en esta área genital, la mejor recomendación es acudir con su ginecólogo, las damas, o con su urólogo, los caballeros. Vamos a oír a un pequeño, a una pequeña pausa comercial. No nos tardamos. Seguimos platicando de verrugas. ¿Cómo las voy a quitar? ¿Cómo las voy a tratar? Mis verrugas. Verrugas. Entonces, es algo que hay que comentar. Las verrugas, como les digo, son lesiones, todas epidérmicas. Normalmente son benignas. Tienen diferentes manifestaciones morfológicas. Hay unas que son delgaditas, otras gorditas, otras que parecen una coliflor, otras que están como un globito pegadas por un hilito, hilito delgadito. A todas normalmente le llaman verrugas vulgares porque son vulgares su manera de salir. Piliformes le llaman aquellas verrugas que hagan de cuenta que fuera plastilina y la aplastan a través de una coladera y salen como bracitos. Y suelen salir mucho sobre los párpados, la cara, el cuello, los labios y en las orejas. Se ven extrañas. Ninguna verruga que yo he visto ahorita es ganadora de ningún premio de belleza. Ninguna. Realmente todas están feas. Todas nos causan una imagen que no nos gusta y hay que cuidarlas y hay que quitarlas. Las verrugas planas normalmente están causadas por el tipo 3 y 10. Son pápulas lisas con el borde plano y son normalmente amarillentas. Algunas veces se hacen un poquito cafés. Depende del tono de la piel de la persona. pudieran llegar hasta hacerse rosas y se localizan en la cara, muchas veces en las manos, en la frente. Y estas verrugas planas no van a causar ningún problema. Se ven espantosas. No se las deje. No le salen a los niños. Le salen a las personas después de los 35 años. Delatan la edad de la persona. Se relacionan mucho las verrugas planas con problemas de nervios. Fíjense como cosa curiosa. La persona que tiene verruga plana normalmente es muy nerviosa. Y tomando a veces algún tecito, alguna pastillita de simplex para que nos traiga tranquis, con eso la verruga plana tiende a desaparecer. Las verrugas palmares son las que aparecen en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Sumamente dolorosas. Les llamamos, como les decía, ojos de pescado. Al caminar las apachurramos y, bueno, piden perdón por sus pecados cada vez que dan un paso a la persona. Se la quitan en un momentito. Realmente no dura nada la extracción. O sea, realmente es una quemadura. En un día padecen el ardorcito. Y, bueno, no vuelven a tener problemas con estas verrugas. Hay otras verrugas más feas que salen que les llaman en mosaico. Son verrugas como que si fueran placas y se ven extrañas en las plantas de los pies o en los dedos porque son como pequeños ojitos que se aparecen, muy pequeñas y muy próximas entre sí. Y pareciera que fuera un contagio de algo o que les picó algún animal. Y no, simplemente son verrugas en mosaico. Entonces hay que tener, este, nada más el cuidado porque son dolorosas. Las que menos les van a doler son las más gruesas en forma de coliflor. Normalmente salen alrededor del cuello. Le llamamos placa ungueal en donde salen. Son asintomáticas totalmente. Tienen mucha, mucha relación con la gordura de la persona. Normalmente la persona delgada no tiene verrugas. En cuanto la persona empieza a aumentar de peso, que la vida nos va llevando a aumentar de peso. Las jovencitas, pues todas son delgaditas, ¿verdad? Y las personas que pasamos de 45, 50 años, pues se nos va engrosando la espalda. Y con ello se engrosa también el cuello. Y tendemos a tener estas, pues estas verrugas en varias partes del cuerpo. Hay unas rojas, rojas como si fueran llenas, como si estuvieran llenas de sangre. Otras un poquito menos coliflor, que sean como bolitas. Todas las verrugas hay que cuidarlas de todos modos, pero sobre todo el aspecto de que se ven feas. El aspecto de que nos vemos viejos. Van a delatar la edad de la persona. Entonces, mi mayor recomendación es acudar a Cosmetomédica. Venganse con nosotros. Les ponemos una cremita. Esa crema es un anestésico. Hay veces que para que la persona más rápido tenga efecto, le ponemos un poquito de plástico para hacer un efecto osmótico. Un efecto invernadero. Más rápido van a tener esa sensación de entumecimiento. Y la verruga se cauteriza prácticamente con el láser CO2. Si por ahí está vascularizada, trae algún vasito, pues con un poquito de gis para cauterizar. Con eso es más que suficiente. Se quitan inmediatamente y tardan mucho en volver a aparecer. Y como les decía en el primer bloque del programa, si la verruga vuelve a aparecer más de tres veces en el mismo lugar, hay que ir con el médico para que entonces analice por qué está así esta verruga saliendo en el mismo lugar. Porque normalmente se desaparecen. Quítense sus verrugas. No vivan rodeados de verrugas. No es el mejor de los tópicos o tips para vernos bellos. Pueden quitarlas fácilmente. Desde las pestañas se nos llenan de verrugas. Los párpados en la cara es muy frecuente porque la cara tiene mucha grasita. Normalmente nos ponemos muchos productos nutritivos a la hora de que nos aplicamos una crema. Y tenemos entonces pues toda una barra de alimentos para que estas condenadas verrugas crezcan y se reproduzcan bien contentas. Los esperamos en Cosmetomédica. Vamos quitando las verrugas de todos y vamos a pasar una Navidad preciosa sin verrugas. Gracias, gracias a todos ustedes. El tiempo del programa se nos terminó. Les agradezco la atención de todos para con su servidora. Nos oímos en el siguiente programa de Zona Saludable. Soy su amiga Tania Romero. Mientras nos volvemos a oír, que Dios los bendiga. Gracias.